Presidente, lo que tengo es la intención de presentar un requerimiento, un pedido de que se contemplen una serie de cuestiones presupuestarias para la provincia de Jujuy. Hemos trabajado junto al diputado Alejandro Snopek, al diputado Osmar Monaldi y a la diputada Gabriela Burgos. Y quiero comentar que este presupuesto está siendo trabajado en línea con la Nación, porque necesitamos sacar a nuestra provincia de la situación en la que la encontramos en el año 2015. Después de 18 años de gobierno del kirchnerismo, la provincia de Jujuy tenía 110.000 planes sociales, 55.000 empleos privados y 85.000 empleados públicos. Lógicamente lo que convertía a la provincia en absolutamente inviable. Con la intención de cambiar esa matriz por una matriz productiva, es que se definieron obras que son para nosotros muy importantes y queremos que estén contempladas en el presupuesto. Por ese motivo es que pedimos que las obras que tienen que ver con infraestructura energética, fundamentalmente con el presidente de la Nación, se trabajó en esto que es un objetivo para todo el país, todo lo relativo a la energía fotovoltaica. Estamos trabajando en una planta de 300 megavatios de energía fotovoltaica, que es la planta más grande de Latinoamérica, pero aparte queremos también, lo que necesitamos es nada más que el aval, porque nosotros necesitamos que con esa garantía hacernos cargo de una obra que va a ser absolutamente rentable. Estoy hablando de Cauchari en sus tres etapas, pero también ya estamos planteando seriamente otros proyectos, aparte Cauchari Solar 8 y 9, aparte de las 1, 2 y 3, son plantas con capacidad de 200 megawatts cada una y necesitamos el aval por 200 millones de dólares. Al igual que el parque fotovoltaico del Pongo, que es otra obra de la misma naturaleza, que no requiere de fondos de la Nación, sino nada más que del aval del Tesoro Nacional. Los Eugenios nos vamos a encargar de pagar esas obras. La línea de transporte de 500 kilovoltios, que es una obra para interconectar las diferentes estaciones transformadoras que son muy importantes. Quiero concentrarme en esto, en lo concreto, no en el discurso que no nos trajo a nosotros ningún resultado, queremos ir directamente a estas cuestiones que nos parecen que son centrales, que se están concretando en Jujuy y que nos permiten avizorar otro futuro. Hay una cuestión también que es fundamental como un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es GIRSU, para el tratamiento, saneamiento de residuos y la eliminación de los basurales. Es una obra que estaba prevista ya en el presupuesto de este año, en el 2017. Esta es una obra que requiere también nada más que del aval del Tesoro Nacional. Hay una serie de obras de infraestructura vial que tenían un enorme abandono, que generaban un gran riesgo para nuestra población, que tienen altos índices de accidentes también, y por ello resulta indispensable que estas obras se logren. También la ruta 34, están los montos en la nota que le acercara al presidente de la comisión también, cada una de las obras con sus respectivos importes, y la ruta 1 que tiene ya, con un remanente del Banco Mundial, un financiamiento que es de este carácter, de carácter internacional. Hay una serie de puentes que también para las obras de infraestructura para la provincia son vitales. Una obra ferroviaria, se trata del tren Ramal San Salvador de Jujuy-Laquiaca, es una obra de 283 kilómetros. Esto forma parte de la planilla anexa del artículo 59, dentro del programa de participación público-privada, contratación de obras con incidencia en obras futuras, en ejercicios futuros. Una construcción de una unidad penitenciaria en la ciudad de Yuto. Esta obra está contemplada en el presupuesto 2017 con un monto de 528 millones, y para el 2018 tiene 450 millones. Lo que pedimos es que tenga el monto que ya estaba previsto para este año. La puesta en valor del cabildo de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es una obra también muy importante desde el punto de vista histórico-cultural. Y hay una serie de obras de vivienda. Di algunos datos de cómo estaba la provincia de Jujuy. El 30% de la población, uno de cada tres jujeños, tenía problemas habitacionales, de manera tal que encaramos un ambicioso programa de construcción de viviendas y de programas también que resuelvan los problemas habitacionales en su conjunto, que no es solamente la vivienda, por supuesto. Entonces, lo que pretendemos es que dentro del presupuesto 2018, se tenga en cuenta sencillamente las partidas que ya estaban previstas para el año 2017, más una actualización del 23%, obras que se encuentran dentro del Ministerio del Interior, obras públicas y viviendas, y que oportunamente fueron conversadas, comprometidas y anunciadas también. Por último, necesitamos y creemos que es fundamental un par de normas. Creemos que puede estar dispuesto dentro del capítulo decimoprimero otras disposiciones. Un artículo que diga lo siguiente, las jurisdicciones provinciales que contraigan deuda destinadas al desarrollo de proyectos de inversión, que garantizan el repago en base a su propia rentabilidad, quedarán exceptuadas a este fin de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 21 y 25 de la ley 25.917, que es la ley de régimen de responsabilidad fiscal. Ni más ni menos lo siguiente, cuando se define una obra y esa obra se puede asegurar, se va a pagar, se va a pagar, va a tener el margen de rentabilidad, que asegure el repago, que nos permitan evitar todas las situaciones que pueden ser de índole burocráticas o que pueden resultar una limitación para que éstas se puedan concretar. Artículo 21, la idea es, propone un límite al endeudamiento, para nosotros creemos que en ese caso de esas obras hay que hacer una excepción, y en el caso de las autorizaciones de los ministerios de Hacienda y Producción, creemos que son innecesarias cuando se puede probar que el proyecto es de tanta viabilidad. Por último, también un artículo que podría ser el artículo 87 bis, dentro de otras disposiciones, que dijera lo siguiente, prorróganse los plazos previstos en la ley 26.190 y la ley 27.191 y sus modificatorias, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre del año 2017, lo que pretendemos es que esa prórroga se extienda hasta el 31 de diciembre del año 2019. ¿Por qué? ¿De qué se tratan estas leyes? Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. Estamos, tal como lo dije antes, en un ambicioso proyecto en nuestra provincia, relativo a las energías renovables, que es lo mismo que pretende el presidente Macri para todo el país. Bueno, este régimen que vence, este régimen que tiene un esquema escalonado de beneficios impositivos, vencería en uno de sus tramos ahora en diciembre. Entonces lo que pretendemos es la prórroga, esperemos lógicamente que la comisión lo contemple, nos parece muy importante y adjuntamos las planillas con cada uno de los datos en un trabajo muy serio que pretende darle viabilidad y productividad, competitividad, a la provincia de Jujuy. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado... Gracias, diputado.